Si te pudiera demostrar, no te siento de verdad, promesas sin realidad No me dirás nunca más, que sencillo voy a dar, no puedo, no sé mentir Historia de amor, un poco quería contigo un sol, no le diría, pero todo Imposible devorar Historia de amor, un poco más que vida con ilusión, pasión en mi vida, ser de dolor Imposible devorar ¡Arriba la mil, mil! Hoy me vuelvo a despertar, son tus besos algo más, te lleno dentro de mí Y tengo mucho que decir, oigo voces sin razón, no sé vivir sin ti Historia de amor, un poco más que vida con ilusión, pasión en mi vida, ser de dolor Imposible devorar Historia de amor, un poco más que vida con ilusión, pasión en mi vida, ser de dolor E imposible devorar Y ya sabéis, este es el momento que más me gusta siempre Y hoy más que nunca, porque por culpa vuestra, esto no ha sido ni un concierto, ni una actuación Esto ha sido lo que tenía que ser Gracias a la Pimpi, gracias a vosotros ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! ¡No! ¡Like echa! ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Que vivas con ilusión, canciones que vivas entre los dos Imposible de borrar, historias de amor Pocos que vivas con ilusión, canciones que vivas entre los dos Imposible de borrar, historias de amor ¡Gracias!